Con la manita arriba para que sea más bonito Con más fuerza para que lo vean en Puerto Rico, ¿y cierto? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? Con la manita arriba para que lo vean en Puerto Rico, ¿no? ¡Gracias!